Para mí, justicia es como la igualdad de derechos que podemos tener todos los colombianos. Siempre cuando uno acude a ser justo y correcto, al final se ven los frutos. Para mí, la justicia es que los que le hacen daño al país, que paguen sus condenas. Que la justicia sea para todos en Colombia. Ninguna idea inspira más la justicia que la convivencia, que es sinónimo de equidad y de democracia. Las opiniones sobre la justicia en Colombia son muy variadas, como sus habitantes. Cada uno habla del tema según su experiencia reclamando lo justo o demandando lo injusto. En lo que sí coinciden es que la justicia no funciona tan bien como debería, ni en la forma en la que se aplica, ni en los tiempos en los que tarda en llegar, cuando llega. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar delante. No es fácil ponerse de acuerdo sobre el ideal de justicia. Por eso, para esta Procuraduría Ciudadana es necesario dialogar entre todos para alcanzar la verdadera reforma que el país necesita. Bienvenidos. Al ver lo que pasa con herramientas como la tutela, se comprueba que hoy el panorama es muy complejo. En los primeros cinco meses de este año, se radicaron más de 280.000 tutelas en juzgados o tribunales, según datos de la Corte Constitucional. Eso quiere decir que seis de cada mil colombianos recurrieron a este mecanismo judicial para reclamar derechos como el mínimo vital, la salud, la seguridad social y la vida. Los colombianos recurren a los jueces para pedir la protección de sus derechos o cuando se sienten indefensos ante el actuar de la justicia. En lo que va del 2019, más de 35.000 colombianos recurrieron a la tutela para hacer valer su derecho al debido proceso. En ese mismo periodo, más de 95.000 colombianos presentaron tutelas para recibir información sobre sus demandas ante instituciones públicas y privadas. Estas cifras no dejan dudas sobre la necesidad de reformar la justicia para que cumpla su objetivo de dar a cada quien lo que se merece. Justicia La justicia se representa con una diosa de la antigüedad que tiene los ojos vendados para dar a entender que no mira a las personas, sino los hechos. La balanza que carga en la mano quiere decir igualdad y prudencia, mucha prudencia a la hora de juntar. Aunque algunos pillos quieran que sea elástica para manipularla a su medida. Miren, el sistema judicial empezó en Colombia hace más de dos siglos y debería seguir creciendo, modificándose al ritmo de las necesidades de la gente para que no se vuelva obsoleta, como un esfero sin tinta, como un bombillo fundido. No es posible que la solución a un proceso judicial se demore en promedio 1.200 días. Según el DANE, la rama judicial es una de las pocas instituciones del Estado que tiene presencia en los 1.122 municipios, pero su capacidad para operar es insuficiente. En los últimos 30 años, los despachos judiciales han recibido más de 2.700.000 procesos. El de Israel Ramírez hace parte de estas cifras. Estaba sindicado de rebelión, de reclutador de menores, de estupefacientes, de terrorista. Estaban sindicando unas cosas que yo no he hecho. Yo quedo asombrado, digo, pero imposible, yo soy una persona inocente. Me ponen las cosas y yo digo, no, pero ¿por qué, Dios mío, me pasa esto a mí? En el terminal me tienen ocho días. Después de los ocho días ya me llevan para la cárcel de la modelo. Actualmente me han cogido como seis, siete veces. Actualmente me han cogido como seis, siete veces. Aquí estamos en el municipio de Chía. He trabajado en el ajo, la remolacha en lechuga, sacando papa. Los trabajos del campo. Yo vengo de pasear y ahí en el terminal me piden la cédula. Entrego mi cédula y cuando el policía llega y me dice, estás detenido, porque usted aquí aparece como un delincuente. Y yo salgo ahí en la pantalla y Ramírez, alias Rogelio, con el número de cédula, 19 millones 273. Sí, no hay justicia, y menos para la gente más humilde. Eso no se lo deseo yo a nadie, porque no puede uno salir tranquilo. Estoy en una tienda, llegan, me ponen las cosas y me llevan. Entonces, la justicia es injusta. La Procuraduría General de la Nación, junto con el Ministerio de Justicia, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, universidades y otras organizaciones públicas y privadas, lidera el proyecto Voz por la Justicia, que busca reformar el sistema teniendo como protagonistas a los ciudadanos, escuchando sus necesidades y atendiendo su llamado. A diferencia de otras propuestas para transformar la justicia, esta iniciativa va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Cuando se les pregunta a los colombianos qué es la justicia y la equidad en ocasiones, las respuestas pueden ser sorprendentes. Vamos a ver a través de un pequeño juego cómo la interpretan en la práctica más allá de las palabras. Hola, ¿podemos jugar? Sencillo, fácil. Siéntate. Siéntese, pues. Mira, el juego es súper sencillo. Tengo acá pimpones de dos colores, rosado y verde. ¿Cuál escojo? Rosado. Rosado. Eso es injusto, yo quería mi color rosado. Si sacas el mismo color, yo te doy un dulce. Si sacas el color contrario, tienes que darle dos dulces a él. Te doy tres dulces. Y te doy tres. O sea, este es mi base. Sin mirar. Rosado. O sea, que tengo que dar uno. Así son las reglas del juego. No se quita, tío, no me pares. Bueno, ¿ustedes creen que Colombia hay equidad? No. No. Pues, parece que no. ¿Por qué parece que no? Creo que los recursos no están distribuidos equitativamente. Tú tienes, yo te ayudo. ¿No tienes? No, no se importa. Faltan todavía como políticas públicas importantes para lograrlo. Educación. Tiene que ver equidad. Si no, estamos graves. ¿Cómo está Colombia en el tema de justicia? Estamos en un país corrupto. Realmente hay gente que debe pagar por lo que ha hecho y no lo paga por sus influencias, por su poder, por su economía. Hacer lo que se les da la gana, digamos, como a su acomodo todo, entonces no existe la justicia. Quienes tienen cierta influencia política, tienen ciertas ventajas con respecto a la justicia. Es como cosas burocráticas, cosas de, después lo hago, a mí no me conviene, de cosas así, más que como de conveniencias. ¿Será que la justicia aquí en Colombia es un gana y pierde? Más pierde que gana. No. ¿Se necesita una reforma a la justicia? Sí. Sí, claro. En algunas cosas sí. Pues necesitamos como identificar qué es lo que pasa acá. En todos los procesos se debe reformar porque para que haya equidad. Sí, porque no funciona el aparato estatal, porque no funciona la ley en este país. La misma gente trabajando, la misma gente llevando los mismos procesos, la misma gente dando las mismas soluciones. Entonces sí, se necesita una reforma importante. Más que una reforma sería la aplicación de la existente, pero sería la aplicación con rigor. Llevando como eso a la gente, para que la gente entienda cómo es que se come eso, cómo se denuncia, por qué se denuncia. Si la aplicación con rigor aún deja vacíos judiciales, pues ahí sí habría que hacer una reforma. Pero lo principal sería la aplicación con rigor de la existente. Es evidente que con los cambios la sociedad reclama una transformación a la justicia, donde los vivos ya no se aprovechen más de los demás. Las cifras de la Corte Constitucional son reveladoras. En lo que va del año, los colombianos han exigido 305.807 derechos. En su lógica ciudadana, el accionar de la justicia debe ser diferente. En nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, amparar los derechos fundamentales a la dignidad, debido proceso, defensa, honra, buen nombre, libertad personal, avias data y libertad de locomoción de Israel Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía. Yo soy inocente. Si yo fuera culpable no habría salido y no hubieran dado esa tutela a favor mía. Que no tienen por qué detenerlo porque ya se probó que él no era. Y más que la tutela no lo dice. Ahí nos están diciendo que el derecho fundamental de él es al buen nombre, a la honra, a un debido proceso, cosa que no ha pasado. Porque a la fecha el problema sigue estando vigente. Los documentos que cargo de los expedientes que siempre me he tenido. Siempre me toca cargarlos porque ya son 13 años de, 16 años de problema que tengo y no me lo han podido resolver. Una persona que tenga harta plata se roba 5 mil millones. Yo me robo un pan y me meten a la cárcel. Y ellos casa por cárcel. Ahí están disfrutando los 5 mil que robaron. He perdido mi dignidad, mis derechos a la sociedad, mis derechos fundamentales que es mi familia, que es la integración de mi personalidad. Que la justicia sea para todas en Colombia. Una justicia fortalecida en los territorios de Colombia es la verdadera reforma a la justicia que necesita Colombia. No es tiempo para vencimientos de términos porque además quienes delinquen y se enfrentan al Estado de Derecho deben ser reprimidos y castigados. La sociedad por su parte, como los medios de comunicación, tienen su hora para responder con ponderación, mesura, inteligencia, frente al desafío de esta delincuencia. Que hay mucha injusticia. ¿Qué hay que hacer? Entonces, pues, haber cambio para que haya menos delincuencia. Que hay que hacer un cambio con la comunidad. Por eso es que necesitamos una reforma a la justicia. Está claro que la reforma a la justicia es necesaria. Y debe contar con la participación de toda la sociedad, empezando en los territorios, para que situaciones como la de Israel Ramírez no se repitan. La Procuraduría comenzará a realizar por todos los territorios del país una consulta ciudadana por la justicia que espera cubrir a un sinnúmero de ciudadanos basada precisamente en la opinión de los jueces, de los magistrados, de las facultades de Derecho, para medir la demanda de justicia en los territorios. Esa justicia básica, esa justicia territorial que ha sido tan desconocida precisamente en los intentos de reforma. La mejor manera de reformar la justicia es teniendo en cuenta a los ciudadanos, es vinculando a los verdaderos actores del sistema al proceso, simplificando la justicia, haciéndola más cercana. Una nueva reforma que no tenga en cuenta a las comunidades está destinada al fracaso. ¿Qué es la justicia? Yo creo que puede ser redundante, pero la justicia es lo justo. La justicia es el medio por el cual todos los ciudadanos garantizan sus derechos y deberes. Definir justicia es algo muy complicado pues porque también es algo subjetivo, como puede ser para... literalmente para un juez. Lo que es para nosotros es muy distinto. Justicia no es lo que dictan los jueces, justicia no puede tratarse como una resolución judicial, justicia no puede ser lo que yo espero de la ley. La justicia no necesariamente tiene la respuesta en la ley. Digamos, para mí es justo que nos roben, pero los políticos de pronto roben, algunos. El concepto de justicia no puede verse de manera general, sino que depende de las características individuales. Lo que para mí es justo, para ti no puede ser justo. La justicia varía para las personas. Digamos, para un ladrón es justo robar porque él no tiene los medios que tiene una persona, digamos, como nosotros, universitarios. La justicia simplemente es un árbitro que obra cuando dos sujetos o dos entidades no están de acuerdo. La justicia busca una equidad entre dos partes distantes o en conflicto. Definir hoy en día la justicia en un país como Colombia es cada día más difícil. Lo justo es hacer que las cosas se cumplan. ¿Cómo se imagina una justicia ideal aquí en Colombia? A mí me gustaría que la justicia en Colombia fuera una justicia reparadora. La justicia perfecta sería una en donde no hubiera corrupción. Donde se tuviera en cuenta el tema de la igualdad. Yo me imagino una justicia transparente y cercana al ciudadano, que si a mí me roban a media cuadra acá, yo pueda acceder a una institución que me permita resarcir el derecho que se me acaba de violar, no sea la propiedad privada. La justicia ideal debería ser y debe ser la reparadora que la víctima o la persona que haya sufrido pueda sentirse de alguna manera restaurada y que la persona que cometió el acto, que generó dolor, pues pueda hacer algo para poder aportarle a la sociedad. Yo les cuento que hay un proyecto de la Procuraduría que es reformar la justicia. ¿Y este proyecto en qué consiste? En ir a los territorios, en saber qué opinan los ciudadanos. ¿Ustedes cómo reformarían la justicia? Para poder transformar la justicia hay que enseñarle a la gente qué es, las formas de justicia que hay, las miles de formas de reparación que se pueden, digamos, construir y edificar en una sociedad democrática. Justicia sin el saber del pueblo no es justicia. O sea, si quieren crear una reforma es para ayudar a toda la comunidad. Que no sea simplemente la justicia encargada de juzgar o actuar cuando haya sucedido el hecho, sino también tratar mucho el tema preventivo y eso también es algo que se trae mucho a la justicia en Colombia. Y a partir de esas fallas implementar nuevas acciones que garanticen una verdadera justicia ya que, como es sabido, en Colombia se siente como un sentido de injusticia constante entre los ciudadanos y habitantes en general. Y es que no existe la voz de la gente de a pie del campesino, del afrodescendiente, del indígena, de los niños, de los jóvenes. Si la justicia no retoma ese principio básico de ser un ejemplo para la sociedad y poner unos límites sociales, la ciudadanía va a tomar la posición que debería tomar el juez. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra justicia no es ejemplarizante. Es necesario llegar a los territorios y escuchar a la gente para poder construir nuevas formas de hacer justicia. La justicia es un tema que no solamente le compete a expertos en derecho. También nos conviene a todos. Seguimos con las noticias de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir de manera inmediata la EPS Comeba y adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que podrían estar en riesgo. El Ministerio Público reiteró su llamado al director del Servicio Nacional de Aprendizaje a revisar el proceso de contratación por más de 720 mil millones para la modernización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones y anunció que mantendrá su vigilancia al proceso en aras de que se garantice la transparencia, la libre competencia y el uso eficiente de los recursos. El órgano de control abrió una investigación disciplinaria y tres indagaciones contra funcionarios del Fondo de Financiación e Infraestructura Educativa por presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de 63 colegios en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas y Cauca por más de 600 mil millones. También abrió investigación contra el gobernador de Chocó, Joani Carlos Alberto Palacios Mosquera y al secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixon Chamorro Caldera por presuntas irregularidades en una licitación pública por más de 24 mil 500 millones dirigida a pescadores artesanales de la zona. En esta Procuraduría Ciudadana estamos convencidos que con la reforma a la justicia todos tenemos que ver. de la promoción y la removing en esta combination delстроón oriental de laroot y la waarès en unựa enузa en unидas res